de la ciudad de la ciudad de Recuerda, este y todos los domingos te llevamos en vivo los partidos de la Copa Same Desde el Polideportivo de Llano Grande de Cartago Este domingo, Shakhtar FC vs Independiente FC En TV Cartago Digital apoyamos el deporte Porque sabemos que el deporte es salud TV Cartago Digital Deportiva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!